Yes yo, este de aquí es el hermano L en Sputnik FM 105.4 matando el special freestyle for all the people there Oh yes, esto es una versión especial de un tema de hermano L, contenido en wiki compilation mixtape volumen 2 Y habla de lo que es la vida de hermano L, día tras día man Vámonos para allá, listen Es lo que hay, yo pongo robot up to the time Y luego le hago guerra al capital Y a eso se reduce mi life Good boy, D-Wise es lo que hay Yo pongo robot up to the time Y luego le hago guerra al culay Y a eso se reduce mi life Good boy, D-Wise Me dejo llevar por el boom y el bap Me dejo llevar por el bass y el clap Me dejo llevar a donde quiera llegar Y mi filosofía es el bien sobre el mal Todo pa' la youth, todo reggae non-stop Pa' que se conviertan en la crema en el tap Para los del club y para los del parque Siempre a la tarde voy es lo que hay Yo pongo robot up to the time Y luego le hago guerra al capital Y a eso se reduce mi life Good boy, D-Wise es lo que hay Yo pongo digital to the time Y luego le hago guerra al culay Y a eso se reduce mi life Good boy, D-Wise es lo que hay De calor del verano hasta el frío del invierno Nunca repito, nunca flojo, nunca duermo Lucho contra el diablo y las fuerzas del alberno Vengo positivo, ningún mal es eterno Es como un sueño, ven decir el mic Nueva lírica sobre un nuevo beat Va pa' los amigos, paso de los enemis Por lo suyo es solo un artist Y digo Es lo que hay Yo pongo rapa top todo el time Y luego le hago que rasculay Y a eso se reduce mi life Good boys, be wise, es lo que hay Yo pongo rapa top todo el time Y luego le hago que rascapita Y a eso se reduce mi life Good boys, be wise, es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Rapa top todo el time, es lo que hay Es lo que hay Baby, be wise, es lo que hay Es lo que hay Rapa top todo el time, yes Yes yo Oh yeah, 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 yeah Que bonito, vamos Gracias, gracias Que bonito ese efecto rever En un momento así, claga y puesto